Bueno, ya tengo el uniforme puesto, ahora sí, Sandra, ¿me enseña a cocinar? Adelante. Primero hay que partir los huevos. Muy bien. ¡No! ¡Ah, sí, no! Bueno, perdón, era una broma, era una broma. Quería ver qué cara ponían. Perdón que me me tapaste, pero me parece que esto no es para usted. Antonio, no me diga ni una palabra, ¿eh? Porque a mí de esta cocina no me saca nadie. Persevera y triunfarás, ¿verdad, Sandra? Sí. ¿Continuamos? Sí. Hay que partirlo así y luego así. ¿Quiere intentar con uno? Bueno. Así. Y así. Está fácil. Y luego hay que batirlos con energía. Batidor. ¡No! Bueno, me dijo con energía. A ver, permita. Es así. Así. De manera envolvente. Bueno. ¿Sí? Sí. Sin salpicar. Eso. A ver. Bueno, yo los dejo, ¿eh? Sí. Este, por favor, no vayan a hacer explotar la cocina, ¿eh? No se preocupe, Antonio, no se preocupe. Ay, qué barbaridad. Se asusta por nada. Creo que yo le dame una explicación por lo que pasó ayer. No, no. No me explique nada mejor, Sandra. ¿Cómo no vamos a hablar? Si mi marido me dejó por su hermana. Pal, a ver, pal. Sí. Déjelo ahí, también. Con permiso. Para huevos a la mexicana se necesita jitomate. Qué cosa, ¿no? Usted tenía miedo de que yo le quitara a su marido y finalmente me lo quitaron a mí y a alguien de su familia. Sandra, prefiero no hablar de ese tema, precisamente porque se trata de alguien de mi familia. Sí, claro. Pero supongo que debe de entender cómo me siento. Digo, a usted la mínima sospecha de que yo le quitara a su marido la puso como loca. Imagínese yo que ya perdí a Conrado para siempre. No diga así, para siempre. Nada es definitivo. Además, Victoria acaba de tener un hijo y no es de Conrado. Ay, su hermana no pierde el tiempo. Sandra, cuidado con lo que dice. Ay, disculpe, no quise ofenderla. Cuidado. ¿No se siente cómoda usted trabajando aquí? Digo, porque este es el restaurante de mi marido. Y, bueno, Victoria quiere mucho a Juan Manuel, así que puede venir en cualquier momento. Pues yo me siento muy cómoda. Además, necesito el trabajo. Yo no hice nada malo. Finalmente la que se tendría que sentir incómoda es ella. Perdón. ¿Todavía quiere que le siga enseñando a cocinar o ya se le quitaron las ganas? Continuemos. Continuemos. Bueno, le voy a poner la sal, 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 sal. ¡No, no! ¿Qué? La sal todavía no va. Pero no me dijo que sazonara. Sí, pero primero la comida tiene que sacar su propio sabor y después se sazona al final. Bueno, está bien, está bien. No le pongo la sal. Entonces, ¿qué hago? Paz, Antonio tiene razón. La cocina no es para usted. ¿Por qué no? Puedo aprender, ¿no? No digo que me voy a volver una experta cocinera, pero te digo más. Me gusta la cocina. Me relaja. Paz, la cocina no es un spa. ¿Por qué no? Mejor se va a tomar unos masajes. No, no, no me va a convencer. No me voy a ir de aquí, Sandra. Además, no se le olvide que esta es la cocina del restaurante de mi marido. ¿Sí? Sí, por cierto, debe ser él. Bueno. Alejandro. Sí, hablé con Milagros. Bien, 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 como siempre. Pero, ¿por qué no nos tomamos un café y te cuento? Sí, no hay problema. ¿Dónde estás? Estoy en el restaurante de Juan. ¿Te espero? Muy bien. ¿Continuamos? Ya puedo. ¡Vas! ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa, bienvenido. Gracias. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece si cambio la oficina por la cocina? Estaría bien, ¿no? Me parece que eres capaz de cualquier cosa, por amor. Si en 25 años me hiciste un té, fue mucho. Ay, 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 ay. No te quejes, no te quejes. Mira, cualquier día de estos, te invito a cenar con Carolina y yo misma, con mis propias manos, les preparo la comida. Mira, ¿qué te parece? Muy bien, gracias. Pero, cuéntame, ¿qué te dijo Milagros? ¿Va a venir o no? Pues sí, sí. La escuché muy, muy entusiasmada y me prometió que va a venir. Bueno, ella siempre dice que va a venir y nunca viene. No, pero me parece que esta vez sí va a venir. La dejé bastante intrigada, le dije que tengo muchas cosas que contarle. Por cierto, a ti también tengo que contarte. Voy a ser mamá. Estoy embarazada. Me siento muy feliz por ti. Pero tengo que confesarte que es una sensación muy extraña para mí. Y siento que ahora lo de Aguirre y tú sí va en serio. Alejandro, siempre fue en serio. Sí, pero ahora van a estar unidos para toda la vida. Claro. ¿Cómo tú con Carolina están unidos para toda la vida? Sí, no sé si fue mía o todo lo que pasó después. Pero tengo que reconocer que Carolina es muy importante para mí. No sé si tanto como Aguirre para ti, pero... ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Te da vergüenza confesar que estás enamorado? Un poco. Es que cuando nos casamos, yo pensé que era para toda la vida. Mira lo que te preparé. Este postre lo hice yo. Bueno, Sandra me enseñó... Bueno, mejor dicho, Sandra me ayudó bastante. Pero yo estoy aprendiendo cómo ves, mi amor, para ti. ¿Te gusta? Ay, qué cansado es estar en la cocina. Paz, tú no tienes que estar en la cocina preparando nada. Acuérdate lo que te dijo la doctora, que tienes que descansar. Sí, tienes razón. Sí, me tengo que cuidar. Pero me gustó hacer algo para ti, mi amor. Mira. ¿No te gusta? No, no es eso. Es que hace un rato hubo bronca y... ¿Aquí, en la casa? Ay, qué raro. Porque ahora se ha hecho costumbre a que se peleen aquí, de veras. ¿Ahora quién? Conrado y tu papá. ¿No te digo? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Pues ya conoces a tu papá, es algo serio. Alejandro lo odiaba. A nosotros también nos hizo la guerra. Fosco y Alejandro una vez me advirtieron sobre él. Y Conrado lo hubieras visto, estaba como loco. Se lo tuve que quitar de las manos. No, se lo hubieras dejado. Así le da un escarmiento, porque ya... Pero, ¿cómo crees, Paz? Tu papá es un hombre mayor. Bueno, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo o algo peor, no sé. Paz, ¿tú crees que tu papá sabe dónde fue a parar la hija de Victoria Conrado? Sí, Juan. Yo creo que mi papá sabe eso. Y sabe mucho más.